¿Qué tal? Mi nombre es David el General Cuellar, mi récord es invicto de 23 peleas ganadas con 16 knockouts. Mi rival se llama Francisco Mendivil y para mí es un rival que es un guerrero como todos los que se suben al ring. Es alguien que va a subir a dar todo y pues yo creo que para mí no es ningún rival fácil, ningún rival cómodo, es un rival fuerte y como todos los demás. Sí, vengo con Don Chepo Reynoso, vengo de su mano y hemos estado trabajando muy bien. Claro, para mí es una inspiración el haber compartido que me hayan invitado a su gimnasio, para mí es una inspiración. Y pues a seguir adelante yo quiero algún día llegar a ser como él y para eso se necesita, como bien me dijeron, mucha disciplina y mucha constancia. Esta pelea se la dedico a toda mi familia, a todo mi público que siempre me ha seguido, a mis fans, a mis seguidores. Entonces nada más solo agradecerte a ti, agradecer a mis patrocinadores, agradecer a toda mi familia que siempre me apoyó y siempre ha estado al pie del cañón conmigo. Y no se vayan a perder mi pelea este 19 de mayo.